Pues fue algo muy emocionante, obviamente al principio, pues desde un principio contábamos con esa confianza, esa seguridad en el equipo de que podíamos darle la vuelta, entonces desde el minuto uno nosotros estábamos confiando en que iba a suceder algo grande. Sí, pues yo creo que obviamente se vive de manera diferente y sí es más difícil, o sea los minutos te pasan un poco más lento y estás ansiosa de que ya quieres que se termine, pero al principio cuando íbamos 1-0, pues obviamente, primero que nada, pues estaba pidiendo que nos fuera súper bien, que siguiéramos con esa confianza y que ojalá pues podíamos anotar uno más para tener ese pase, entonces sí afuera se viven unos nervios muy diferentes. Yo decía, pues estaba con mi compañera Ana Maris y le comentaba de que prefería estar adentro porque pues el tiempo se te va más rápido y pues estás ahí sacándolo todo, ¿no? Jugando. Bueno, pues sí, o sea, desde que salimos, después de nuestro primer partido allá en Monterrey, pues te digo, o sea, teníamos, no dejábamos de pensar en que somos un buen equipo, somos un gran equipo y que juntas íbamos a poder tener un buen resultado y cuando estuvimos concentradas aquí en Guadalajara, pues eso era nuestra única mención, pues de que no, pues hay que confiar, hay que confiar en que va a suceder algo bueno. Sí, lo único que nos recalcaba muchísimo era que creyéramos y que lo imposible podía ser posible, entonces él siempre nos ha comentado que pues confiemos en nosotras, que tenemos muchísima calidad y que juntas, cuando hacemos las cosas juntas, es cuando mejor nos va. No, pues presionada, ¿no? Al contrario, este, sentía muchísima emoción, muchas ganas de demostrar y obviamente es una compañera muy importante para nuestro equipo, pero siempre he pensado que pues el club nos tiene listas cuando se nos ofrece esas oportunidades tan grandes que no tenemos que, bueno, más bien tenemos que aprovecharlas. Pues primero que nada es una emoción muy grande y más que nada pues que se va a repetir esa historia, ¿no? Que es contra el mismo equipo, entonces pues obviamente hay muchísima diferencia, este, la liga está creciendo bastante y pues los equipos cada vez es más difícil de vencer, entonces de parte de Chivas yo veo pues muchísima más calidad, este, pues todo, ¿no? O sea, desde, pues desde nuestros entrenamientos, desde pues cómo llegamos al vestidor, o sea, todo, todo es más concentración, más seriedad, más profesional, entonces todo eso nos ha hecho pues desde ese año hasta ahorita, obviamente hay muchísima comparación y que hemos crecido bastante como personas, como futbolistas y eso nos ha dado para estar ahora donde estamos. Pues yo creo que nuestra actitud depende muchísimo de nuestra actitud, de las ganas de querer estar, de ganar, eso es más que nada lo que tenemos que hacer porque siento que son partidos donde a veces, obviamente necesitas calidad, necesitas todo, pero no pueden faltar esas ganas de querer ganar, o sea, pues actitud, unión, comunicación, todo ese tipo de cosas yo creo que son, este, son muy importantes para este tipo de partido y más que nada la concentración de que no podemos perder ni un segundo de concentración en nada para poder llegar lejos. Pues yo creo que nosotros no lo vemos así, más bien, este, pues nos tenemos que preocupar por todas y pues como equipo eso es lo que hemos estado formando, o sea, pues juntas, o sea, pues es once contra once y para nosotros no hay alguien más, pues, o sea, siempre es como, pues entre nosotras mismas, este, apoyarnos y ayudarnos en cualquier posición, pues, o sea, si quizá no está alguna compañera lista o así, pues ayudar, aunque quizá no es tu posición o algo, pero estar de frente y enfrentar cualquier situación. Pues no, obligadas, pero sí emocionadas, o sea, estamos muy satisfechas, este, orgullosas de estar aquí y pues emocionadas y ya estamos ahí, entonces yo siempre he pensado que primero hay que disfrutarlo y las cosas vendrán solas. Al principio, cuando estábamos allá, obviamente sabíamos contra qué equipos nos íbamos a enfrentar porque desde tiempo atrás, este, estamos, pues, teniendo esas lecturas de, bueno, esas sesiones de video que nos hacen entender un poco, pues, contra quién vamos a enfrentarnos y, pues sí, o sea, sí sabíamos a lo que íbamos, pero obviamente nosotros nunca dejamos de dar nuestro máximo esfuerzo, o sea, sea el equipo que sea, pues tenemos que seguir sumando, seguir sumando porque sabemos que, pues prácticamente a lo que apuntamos, pues es contra Estados Unidos, ¿no? Que es como, sabemos que esa es nuestra, probablemente sea nuestra final, entonces es como, tenemos que sumar y sumar y sumar, o sea, no importa el equipo que sea y para nosotros fue, pues difícil desde el primer partido hasta la final. Pues la verdad es, es muy, primero que nada, es un orgullo tener esa, o sea, esa cercanía con ella que nos enseña, ¿no? O sea, pues cada día aprendemos algo, algo diferente con ella y, pues eso nos hace crecer muchísimo porque es una, fue una jugadora y ahora es nuestra entrenadora entonces, obviamente nos entiende de la manera en que sea y eso es algo que, pues yo no lo cambiaría porque ella al ser jugadora te entiende, te escucha y sabe, o sea, comprende lo que nosotras podemos decirle entonces de esa manera ella nos hace sentirnos libres en la cancha entonces es muy sencillo poder entender y sacar lo mejor de nosotras en cada partido. Pues obviamente ahorita estoy pensando aquí en estar en Chivas, en ganar esa final pero ahorita que me lo mencionas, estoy, también estoy, pues tengo un lado de mí allá en que tengo que cuidarme en todos los sentidos porque, como lo dices, pues obviamente podrá, ojalá Dios no quiera pero pueden pasar cosas, ¿no? Que un día estés y otro día no entonces, y la convocatoria puede cambiar muchísimo pero, pues lo mejor de todo, o sea, lo más padre de esto es que siempre, la competencia o sea, siempre estamos en competencia y cuando vamos al CAR, pues es competir por un lugar y eso es cuando más lo siento, pues cuando ya estoy ahí en el CAR concentrada eso es lo que más me apasiona, este, me tiene concentrada me tiene, pues con esa seriedad de que, pues quiero mi lugar y, pues así como lo vivo yo, estoy segura que lo viven todas las compañeras que vamos y, pues eso, o sea, estar concentrada y cuidarme, pues tanto dentro de la cancha como afuera Para mí la compañera que más destaca en selección es Hanna Gutiérrez porque, pues me gusta mucho su estilo de juego y aparte ahora que, pues cuando estamos allá y me toca compartir cancha con ella, este, siempre le digo de que, pues sí, o sea es muy, muy padre, o sea, ella me hace sentir esa pasión dentro de la cancha de que, pues llega ahí con todo y, o sea, no se para en ningún momento y choca y eso para mí, eso me motiva, entonces al tenerla atrás, porque pues yo soy interior y ella es mi contención, al tenerla atrás, este, me da muchísima seguridad me da mucha confianza y para mí es de mis compañeras que más destacan en selección Sí, pues la verdad es, es emocionante y aparte de ser emocionante, este, pues es padre, ¿no? O sea, de saber que un día estamos compartiendo los mismos colores y ahora otro día estamos de rivales, pero es padre, o sea, es muy padre y yo creo que más que nada, pues es un duelo muy difícil en saber que me conoce la conozco, entonces hay muchísima competencia y ahora que me tocó estar ahí con ella pues obviamente, pues teníamos, o sea, yo prácticamente estaba muy concentrada en el partido, me sentía muy concentrada, entonces casi, créeme que casi no como que prestas atención como si es una compañera o no, o sea, más bien pues tú estás en lo tuyo y enfocada a eso, pero pues sí, sí es una competencia o sea, lo sientes pues de que es una competencia y yo me, yo me, sí me llegó a pasar por la mente de que estamos compartiendo los colores y ahorita estamos de rivales